segunda parte de la carrera de streamer vamos de putísima madre hoy tenemos dos mesas con 400 bebés o más aquí vamos a hacer trivet polar y un poquito polarizado no es una mano espectacular pero no está mal y con don y darco vamos a tener que aguantar algún barril tenemos el factor de escalera de ti a medio bote que es bastante estándar en estos flops vamos a pagar una a ver si nuestra mano mejora en el turno no aquí vamos a hacer check fall local 6 en el turno vamos a ver qué hace y en el river voy a jugar a cheque otra vez a ver si tiene el rey vete a qué mierda qué mierda no tiene nada qué mierda qué lástima y vamos ganando todo el rato qué la pena pues nada aquí tenemos 400 bebés aquí tenemos 450 hemos ganado dos splash spots gigantes he cortado el directo pues porque tenía ganas de estar un poco tranquilo y hacer cosas con los chicos aquí voy a hacer pot y vamos a continuar grabando para poder luego subir me trivetea un jugador que tiene que a gigante es un es un jugador bastante agresivo trivetea muy polarizado voy a meter la cuarta para pagar el push y si tiene a se le damos la mano ya está aquí no podemos continuar si tiene ases le damos la mano y se acabó tengo 78 cuando hacen cuando hace lo de la ficha chicos un gasón fuera un interesante mano aquí en el pv te hará un tercio para pushar el tour pero con tajota jota a rey de picas tiene mucha equiti estaba de picas dama dama me va a pagar puede tener ases también a veces haciendo solo call también puede estar cambiando aquí vamos a continuar con dobles si tiene jj pues vamos a perder ya cayó la peor carta de historia y luego la peor carta de historia todavía pero que no dama dama la mierda de mano es que bloqueaba rey que tiene as dama de picas dama de picas puede tener o una jota guarro también te vamos a creer aquí lo vamos a ganar en la vida con la dama que pena porque teníamos dobles que tiene nada de nada con 9 haces contra 2 interesante interesante este otro 3 este tiene el stack caído es un jugador relativamente thai esa jota es bastante mala pero vamos a meter tres cuartos y revaluar el river puede tener set de 8 7 9 13 se tira no tiene nada este river boyolín y si tiene dobles o set por mala suerte mira a badaboem lo tenemos aquí otra vez a badaboem tenía una mano prácticamente igual que la vía teníamos las mismas manos pero yo tengo dos colores y él tiene uno se podría haber liado una gordísima si ligamos los dos porque si ligamos los dos yo tengo dos proyectos de color se hubiera podido liar una gorda vamos a ver cómo va en la mesa vamos a ver cómo va en la mesa vamos a verlo cómo va en omaja un segundito a ver cómo va en omaja están las mismas mesas que yo tiene 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 200 bebés como mucho no llega no tiene ningún el que tiene más más dinero soy yo en la que hemos ganado el splash pot sé que de momento estamos tranquilos 2 y medio me gusta más aquí creo que voy a abrir otra no hace falta abrir otra domaja no vale la pena no vale la pena porque vamos muy bien en dos mesas estas dos tienen 130 bebés estaba un poquito mal hasta estoy hasta por cerrarla vamos a abrir aquí pequeñita vamos a abrir aquí pequeñito con un doble suited cartas conectadas se tiran sobre una mierda estoy contento porque son las 12 40 todavía no son no es la una del mediodía y ya tengo dos splash pots decentes vamos a trivetear deep contra deep me va a pagar 100% me va a pagar 100% ya lo digo 100% y aquí vamos a jugar a check call tengo una woodshot sin tréboles esa mano la vamos a sufrir aquí me hacen mini trivet o sea no puedo foldear nunca no puedo foldear nunca una mini trivet ahí cuidado con estas estas son las que luis hace check race ese turn es horrible vamos a vetear chiquito el turn y aquí se acabó la mano esta mano ante un mini race no podemos foldear tres cartas conectadas dama 4 de trébol que no puedo foldear aquí esta mano ante un mini race no podemos foldear tres cartas conectadas dama 4 de trébol que no puedo foldear aquí esta mano está tan tan cómoda tan cómoda qj qj off contra dos y medio fold a veces tengo alguna duda fijaros que en todo el día he mirado las tablas dos veces dos veces por ahí alguna mano que no lo tengo tan claro pw o hostia over bet tú ganas vamos a hacer trivet aquí el rival no forbetea mucho nos paga el flop no es horripilante voy a vetear exactamente un tercio tengo el backdoor de color y de escalera hay muchas cartas en el tour que puedo volver a vetear una pica, un 6, un 4 ese asis es bastante bueno voy a semi-blufear porque yo creo que no tiene muchas manos fuertes vamos a volver a vetear aquí a ver si tenemos suerte y faldea alguna mano, me cae la pica se tira y no me cae la pica, perfecto buen semi-blufe ahí Santi, te ha salido perfecto es la mejor carta del tour no podemos hacer check ahí no cobramos equity intentamos tirar a manos contra las que tenemos me donquean y tengo a 7 aquí voy a raizear no tiene nunca dama-dama aquí vamos a raizear y a jugar por cajas tiene 240 bebés puede tener draw de color o un 7 peor wow, cuidado ha hecho call aquí voy a vetear gigante a ver si tiene un 7 o as4 de diamantes ah, que river de mierda y aquí en el river yo creo que voy a volver a... bueno, pierdo contra as, dama de picas rey dama de picas voy a volver a vetear y si pushea, pues una putada se tira muchas gracias empleados buen bote ya tenemos aquí casi 500 bebés perfecto habéis visto que yo va al web de tío todo el runner-runner no me preocupa mucho en este spot el runner-runner me preocuparía si el tipo hubiera hecho check-call pero como ha donqueado el runner-runner no me preocupa tanto porque no tiene casi proyectos de color no tiene proyectos de color que hayan ligado el runner-runner no va a tener en el flop y luego en el turn y en el river no va a tener todo aquí interesante vamos a vetear chiquito el turn y aquí vamos a vetear grande el river a ver si tiene rey-rey si tiene rey-rey, ganamos ¿habéis visto como le clavo las manos a la gente? ¿habéis visto como adivino las cartas que tiene? es la mano más habitual rey-rey ahí pues yo tengo ases lo tengo bloqueado aquí estuvo bueno el metrónomo no sé qué dice estuvo bueno el metrónomo estuvo bueno el metrónomo para medir pescaos a ver si me cae el 4 estuvo bueno el metrónomo para medir pescaos se fue el vídeo que colgaste sí, ya lo sé, ya lo sé no me ha parecido que lo diga de mala leche medio bote, super estándar contra este jugador creo que voy a faldear no le voy a contestar porque me da pela ¡oh! me caí al 4 yo normalmente no le contesto a la gente en los chats nunca jugando tenemos que estar por encima de eso me gusta más el call me gusta jugar esta mano en un bote multiway pues lo ves bastante bastante raro bastante raro el tipo chequea ahí vamos a intentar robarnos el bote vamos a intentar robarnos el bote aquí porque tengo un semi-bluff un buen board pero yo tengo el draw de color y overcards si tiene aces con el draw de color o reyes o algo así ahora check call y aún puede tener algún draw de escalera y aún puede foldear bueno, tenemos el color voy a jugar a check y revaloremos el river él tiene algunos colores también tiene algunos colores él creo que voy a chequear creo que voy a chequear al as de trébol tiene solo no tiene nada me ha hecho check call en el flop con aire me ha hecho check call en el flop con aire puro o sea me puede blockachear creyendo que yo tengo un bluff pero no con a rey ¿qué hace con a rey? con el as de trébol si no puede ganar nunca además si yo le vete al river se tira es que no entiendo ese col es un check call horrible con a rey vale que yo puedo tener faroles pero es que no me va a ganar no le va a ganar ni a mi faroles bueno, este jugador es bastante estándar vamos a hacer squeeze vamos a hacerlo a 13.3 si pusiera voy a apagar hostia vaya flop interesante interesante esta mano porque solo 5 os queda un combo y 6 es que dan poquísimos combos voy a continuar medio bote tengo el rey de trébol hay el rey de diamante esa carta bastante buena estoy por convertir mi mano en un bluff aquí si tiene un cañón mala suerte estoy por convertir mi mano en un bluff también podría hacer checolín aquí es que es un jugador muy loose chicos creo que le voy a pushear y si tiene el 5 mala suerte yo creo que no tiene muchos 5 yo voy a overbetear aquí si tiene pues me pela me pela tiene dama j vamos a cobrar y a dormir dama j suited perfecto buena lectura vamos a jugarlo dos veces no, yo ya he cobrado que te caigas si quieres pela nosotros ya sabéis como jugamos los viernes vamos a cobrar aquí voy a pagar con la woodshot nosotros cobramos para hacer el stack lo más grande posible mirar que flop tan hermoso mirar que flop tan hermoso tengo reyes, proyecto de color doble woodshot vamos a vetear de cara ese turno es bastante bueno para jugar a check race y aquí en el river no es tan bueno ese 8 para bluffear aquí no es tan bueno vamos a probar a ver si funciona a ver si funciona no tengo nada wow, el tipo racea gigante bueno, aquí nos tenemos que stackear espera, espera ay, se me ha escapado la mano mierda no me ha dado tiempo chicos que pena iba a pushearle tengo reyes, proyecto de color y open ended se me ha escapado la mano chicos bueno no me caía no me caía nada perdíamos no, hacía escalera ganábamos nosotros con escalera se me ha escapado la mano chicos no me ha dado tiempo estaba pensando en la otra mano y me he despistado ahí se nos ha escapado una caja pero bueno, no pasa nada me quedé sin time bank vamos a foldear un poco rápido iba a pushear, eh 100% con reyes, proyecto de color y open ended y si tiene ases y proyecto de color pues mala suerte tengo la open ended nada, se me ha escapado chicos no pasa nada es ley de vida aquí tengo el 8 vamos a vetear un poquito es un pescado voy a hacer 2 tercios se tira, lástima aquí hay 3 o 4 tíos luzarritas voy a abrir a 2 y medio hacer el bote un poquito más grande aquí tenemos ases con un splash pot ahí abajo ahora es que no vemos ninguno a ver estos ases como acaban bueno, madre mía vaya flop que me acaba de caer chicos voy a jugar a check en este flop tengo ases, proyecto de color y 5-6 y voy a jugar a check race aquí voy a jugar a check race aquí y a rezar que el tipo tenga algo y se estaquee con reyes y proyecto de color o algo así es un flop perfecto ¿veis? es que tengo casi todo tengo casi todo aquí me voy a estaquear tengo un board monstruoso para mi mano ases, proyecto de color y openended y si tiene proyecto de escalera a lo mejor pushea y si tiene sed pues mala suerte no tiene nada y no nos caía no nos caía este 8 no era horrible tampoco aquí vamos a faldear vaya bote rico que nos hemos llevado aquí no tenemos nada una pena tampoco vamos a ganar todas pero vamos muy bien hoy hemos runeado muy bien todo el día aquí 2 y medio porque es una roca no hace falta abrir más grande me están triveteando mucho estas manos voy a convertir mi mano en un bluff aquí voy a hacer 4-bet de bluff aquí te vino muy bien el fin de semana este Santi para desconectar y volver otra vez reseteado si, si interesante flop tengo un proyecto de color de mierda bloqueo ases él tiene manos muy fuertes ahí tengo un proyecto de color bajito espero que no me meta el pot o si me mete el pot es una putada tengo backdoor de escalera también el tipo tiene a ser reyes y a rey un montón de veces va a vetear como mínimo 10 bebés solo medio bote bueno vamos a pagar una a ver que ocurre esa carta no es la mejor del mundo aquí medio botecito con el 8 valor y protección hay muchas overcards y aquí se acabó la mano nos paga en el turbo y a 0-bet pues tiene as 4 y as 3 muchas veces y si tiene 5-6 lo sabremos enseguida hago berbet porque no creo que tenga manos muy fuertes 9-9 puede ser que juegue así puede tener un 8 peor hago berbet para chequear el river puede tener as 4 o as 3 también y si paga pues aquí toca chequear y veremos que mano tiene 10-J no va a tener nunca a ver que tiene que no tenga 8-9 ¿veis? ¿habéis visto que mano tiene? ¿habéis visto que mano tiene? exactamente la mano que sé que tiene as 2, as 3, as 4, as 5 son las manos que juegan a chequear en el flop me ha pagado el overbet en el turn me ha pagado el overbet esa mano está en las claves de cash ¿cómo? no te he entendido Adai que están las claves de cash que esa mano está en las claves de cash claro cuando tienes pareja de 8 y tal pete a 50 ya has visto que no foldean nada cuando haces overbet no te creen hostia vaya 9 que me ha caído aquí voy a hacer vamos a jugar a chequearéis en el turn vamos a jugar a chequearéis en el turn a ver si funciona si no funciona mala suerte bueno y aquí en el river voy a hacer overbet y si tienen que a J o J8 le damos la mano J8 no tiene no tiene nada aquí vamos a defender J8 Capitán Garfio no lástima hostia me cae el 8 en el river aquí no podemos pagar no tenemos nada está justita pero se puede defender el 4 de cola va a caer ahora interesante flop tengo el 9 y escalera dos puntas con un backdoor de color creo que podemos jugar a chequearéis aquí o chequearéis depende vamos a ver cuánto vetea vamos a ver cuánto vetea si es que vetea ya no podemos bluffear el turn pues sería un bluff con el 9 él va a vetear muchas veces y aquí no vamos a ganar muy a menudo con el 9 me gana con as 10 ganamos no tiene nada el 4 8-7 vamos a vetear la woodshot y si nos cae el 9 en el turn hacemos overbet es la única carta que voy a hacer overbet no hay ninguna otra con la que vaya a hacer overbet y si me realicé a foldeo esa carta mató la mano aunque no ha completado ningún draw no ha completado ningún draw podría tener algún 10 si dices un jugador muy thai voy a chequear porque solo nos vale el 9 y asalto no creo que tenga se convierte al color también el tipo chequea voy a tener cajota algunas veces yo creo que aquí el blue no va a funcionar solo gano a cajota hostia me gana con 9 alto tío que putada de mano me ha ganado con 9 alto es que no yo creo que ahí no voy a conseguir tirar casi nada el bote es muy pequeño yo creo que es un spot de mierda yo con el azar y a cheque no puedo representar la dama ni el 10 porque me he dado cheque en el turn aquí vamos a jugar a cheque contra el boliviano voy a vetear 3 cuartos en el turn no creo que tenga color prácticamente nunca puede tener un rey y un draw de color puede tener dama x con la dama de diamantes me va a pagar he hecho cheque en el floco lo cual no tengo él no creerá que tengo muchos ases en mi rango hostia aquí me trivetean gigante contra UTG voy a faldear aquí ahí tengo ases aquí vamos a abrir me trivetean ases me trivetean ases pero muy pequeño voy a meter la cuarta porque tiene pinta de gilipollas 319 ya está un poco culo esta quédate si quieres me ha pagado hostia vaya mierda de flop vaya mierda de flop contra él ese 8 no es horrible el tipo vete a 13 bebés solo creo que voy a raisear me sale más barato raisear que hacerle call voy a raisear el turno y revaluamos el river y este river creo que voy a pushear algunas veces yo creo que voy a pushear aquí chicos si tiene color o 710 nos vamos a dormir si piensa mucho es bueno vamos JJ pelado se la come con papas ahora y todas no me tiro de las jotas yo Santi ni que tú te las haces son malísimos claro el cheque en el flop se la ha comido con papas me hace la tribet pequeña me paga la forbet vale puede tener color pero yo hago cheque en el flop y el vete a muy pequeño en el turno y el raiseo y paga va a tener algún color pero no tantos en un forbet pot y si él no tiene el color que está pensando que tienes tú no sé un farol un farol con arre y con el as de cora es lo que creen que tiene siempre él él paga porque quiere que yo tenga la mano que él quiere que yo tenga y no la tengo y no la tengo tengo otra y a lo mejor porque te ha chequeado también en el flop es que es por eso claro se la comió con patatas dobladitas hostia no le digo ni una a estas no creo que gane aquí con el 8 pues si he ganado a pelada le hemos pegado aquí vamos a pagar una el 10 de cora siempre cae el 10 de cora lástima que esta vez no ha caído voy a detear chiquito el turn y chiquito el river este nunca tiene una mano fuerte porque ha chequeado el flop hostia me cae ya full en el river contra utg cuando rivales muy tallas dama se puede meter en rango de solo call a ver esta creo que as 4 suite hacia contra ciega no es solo call triveteamos las que no hacen escalera a ver espérate si si triveteamos las que no hacen escalera a ver no trivete call esta es trivete call esta es trivete call con as 4 suite santi se te está yendo el time bank un poquito luz del tipo interesante flop tengo el 7 la opción de tener un bote triveteado vamos a jugar a check a ver qué hace aquí triveteamos otra vez y aquí vamos a jugar a check hostia vetea muy grande está muy grande y tenemos que pagar una ojo que tengo el 7 ojo que tengo el 7 voy a potear de cara y si tiene el 7 mala suerte otro 7 en el river estaría bien no puedo hacer check en este turn ha caído la carta perfecta no puedo foldear si tiene mano mala suerte tiene tiene ases y el proyecto color a ver cuánta de kitty tiene le vale la pica le vale el 9 le vale la dama no tiene tantas cartas voy a cobrar por si acaso voy a cobrar y tenemos 500 bebés no quiero bat beat ahí no quiero bat beat y si cae mala suerte ganamos nosotros se me ha escapado unos 6 es aquí buen bote 500 bebés aquí también ahí cobramos porque ya sabéis lo que ocurre los viernes tenemos que jugar los botes lo más grande posible y cobrarlos para la carrera de streamers y ahí se me podían haber ido tranquilamente 200 bebés y no podemos permitirlo fijaros como tenemos los stacks 500 bebés 500 bebés el tipo me ha pusheado con proyecto color y el 9 está loco está loco está loco completamente vale que tiene él sabe que no tengo full él sabe que no tengo full pero yo a lo mejor con el full haré lo mismo no creo que lo hiciera pero es que tengo tengo trío de 7 ¿qué voy a hacer? y le metes pot ya tendría que saber que estás ahí medio comite Héctor ¿has estado aquí todo el rato? desde el segundo splash pot ese que te ha salido runner runner de corazones muy bien muy bien has visto que estoy haciendo botes muy grandes todo el rato ¿no? sí, sí check call yo creo que aquí le voy a pagar no lo tengo claro no lo tengo muy claro voy a pagar solo por información y tomar la nota tiene damas wow yo sabía que iba perdiendo pero quería tomar la nota porque es un jugador que me estoy encontrando en un montón de mesas y no lo conozco mucho y quería pagarle una solo por información es una situación en la que gasto poquito para sacar información 4 de trébol ¿no? hostia aquí hemos empezado hace media hora y tenemos casi 50 bebés madre mía vaya botes aquí tengo el 4 y una woodshot vamos a continuar medio bote solo no voy a conseguir mucho foliquity pero bueno voy a controlar voy a intentar llevar yo el ritmo de la mano tengo manos fuertes ahí él no tiene tantas bueno me ha caído el 4 en el turn que es una de las mejores cartas que podía caer vamos a detear grande para que me pague un as pierdo contra as 4 3 tengo bloqueado el 4 no quedan casi combos de 4 puede tener ases algunas veces ases secos pues es un jugador muy luz y aquí pues esa carta no la mejor del mundo pues ha completado escalera que mierda tiene a rey tío es que son unos pescaotes no está bien el col está bien pasa que en el river no puedo vetear porque tengo solo trío de 4 y ya no me pagan manos peores en el river tenemos 500 bebés 150 aquí no sé cuántas tenemos 115 es la que tenemos menos la mesa es la que tenemos menos tenemos 115 220 hoy vamos muy bien hoy vamos como 12 13 cajas arriba como mínimo no está mal y dos splash spots pero creo que todavía no tenemos opción de ganar el primero o el segundo puesto entonces vamos a vamos a intentarlo mi amigo Fritz le abrimos por 7 o que como hace el el tipo abre por 7 Fritz siempre lo tengo es un jugador que tengo estudiadísimo tengo un montón de notas de él lo tengo estudiadísimo sé como juega todo mira mira la cantidad de notas que tengo de él y tengo 3000 manos es un jugador que juega botes monstruosos y se estaquea con todos los dros vete a pequeños si le rey sean puxea me gusta más el fold no tengo picas tengo una equiti muy reducida unos ases aquí contra Fritz a ver si tiene mano a ver si tiene mano ah se tira todo el mundo que pena vandalismos vandalismos se llama uno por aquí vamos a ver como va la bohème en Polimi 25 no no está no está a ver y en Polimi 50 tampoco está hostia en Polimi 50 hay un tío que tiene 350 bebés está ahí pero bueno en realidad no he visto a nadie que tuviera suficientes para ganar la carrera así que a lo mejor con el stack con las dos splash spots que he conseguido me podría llevar el segundo o tercer puesto porque no veo a nadie estoy mirando todo el rato no hay nadie con stack suficiente para poder haber ganado un splash spot y en Europa son las 8 de la noche normalmente el punto álgido es ahora hostia que bonito flop me ha caído aquí aquí vamos a donkear es uno de los spots que nos enseñó el amigo Diego para donkear el tipo raisea vamos a hacer col interesante flop con diezas contra vandalismos mejor a col aquí no vamos a ganar en la vida aquí tampoco bueno si hace color a lo mejor si no cae el turn el tipo veía gigante del turn bueno te voy a crear me caí al color que pena es un bote limpeado no voy a pagar con un tro de color al 8 en una mano que no he invertido nada de nada nosotros estamos buscando otros sitios donde sacar el dinero y nos está yendo súper bien por ejemplo aquí contra donke y fish que también es un también es un streamer vamos a ver dónde está haciendo stream está haciendo stream en un sitio muy fácil de entender mirar 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 dónde está haciendo stream está haciendo stream en es una plataforma china donde están todos locos aquí no podemos continuar ese jota me gusta y esa dama es una mierda colgada de un palo esa dama es una mierda colgada de un palo gano a reyes si tiene color mala suerte tiene el color tiene color escalera tiene todo no me ha veteado nada tiene todo y no me vetea nada impresionante en ese board muchas gracias debe ser el primer chino pasivo que hemos visto en la historia a ver si gano con la jota voy a ganar con la jota si nadie tiene el rey ganamos este tiene color que puta rey 9 aquí vamos a vetear chiquito el turco en el 8 cinta interesante que te estás despistando un poco y aquí ya no podemos vetear se ha cometado escalera pero se me está largueando un poquito y aquí ya no podemos vetear un poquito y aquí ya no podemos vetear solo tenemos 5 manos a lo mejor nuestras damas funcionan a ver si ganamos con damas tenemos blockers de escalera ganamos no tiene absolutamente nada mano de pescado as2-3-5 está jugando omaha high low en la mesa de omaha está jugando con manos de omaha high low en la mesa de omaha esa mano no gana dinero a largo plazo ni de coña no gana nada a largo plazo as2-3-5 double suited está loco es una mano para omaha high low no para omaha pero bueno está bien nosotros encantados de que la juega así nos falta un splash spot en una de las dos mesas gordas de guanesta nos falta uno para rematar el día estamos ahí ahí no lo tengo claro que vayamos a ganar aunque no veo a nadie que tenga stack no lo tengo claro todavía no lo tengo en una de las dos mesas en una de las dos mesas aquí voy a hacer trivet contra un pescado que ha hecho mini open tengo una mano legítima, es dama 7-8 del suiter el tipo paga, el flop es bastante asqueroso tengo un backdoor de color, no voy a continuar y aquí no vamos a ganar jamás, a no ser que caiga un 10 y caiga un milagro, tenemos nada me gana con un 9, mirad que mano tiene mirad con que mano ha hecho mini open call es un pescaote a ese tenemos que pelar aquí medio gotecito, por estructura, el jugador tiene el stack caído se tira perfecto espera, hago una pausita un momento ahora vengo voy a parar el vídeo haremos los vídeos cortitos 35-40 minutos pero vamos a hacer una vueltita más nos vemos en el siguiente vídeo gracias a ti